Que siga cantando, que hay que creérselo un poco más. Y esta canción sobre todo es agradecimiento al público. Y quiero contar, mira, esa canción se queda detrás, ahora mirá lo que es mío. La más maja, sin lugar a dudas, vamos. Tuve una etapa bastante dura de, oye, yo sé cantar o no sé cantar, me salen mal las balas, yo sirvo para esto, ¿no? Entonces yo creo que siempre lo he sabido hacer, pero cuando tienes la moral baja, si a ti te dicen que eres peda todos los días, al final te lo vas a creer. Entonces, al decirme los defectos y no las virtudes, me ocurrió que pensé que yo era la peor del mundo. Solo es cuestión de corazón, del que tengo yo en el pecho, de los que cantar me han hecho. ¿Ves que te hace falta seguir aprendiendo a cantar? A todo el mundo le hace falta estar en clase, a todo el mundo, porque nadie es perfecto. Hay un compañero tuyo que está viviendo una experiencia en Supervivientes, ¿lo has visto? Ay, mi niño, hola Jesús, yo sé que todavía estás ahí sufriendo. Yo creo que a él le gusta mucho la aventura, es deportista y, ¿por qué no? De paso nos promocionamos. ¿Crees que va a haber mucha gente que se descargue tu canción a través del móvil? ¿Crees que es una buena manera de promocionarte? Vamos a ver. Nunca se puede saber. Solo es cuestión de corazón, porque late en lo profundo, si me lo dice el mundo. Yo creo que es una buena manera de promocionarte. Me parece estupendo, porque es maravilloso. ¿Tú te imaginas a la más grande a Rocío diciéndole, graba un disco que se van a descargar por el móvil? Yo el mismo que digo que no te deja esta chica el vibriato. Diría, ¿estos malajes que quieren conmigo? El vibriato. Hay que ponerse delante un micrófono y cantar. Pero además, para darte cuenta, que aún yendo, ahora le han puesto el micro y es que se ha ido. No, no, pero es que es totalmente perdida. No, no, pero es que es totalmente perdida. Durante la presentación, que yo no lo comprendo. Ya, pero ha cantado ahí y se ha ido un poquito. ¿Ha cantado un poco? No, a mí Daira no me cae muy bien, pero me parece que canta muy bien, de verdad. Bueno, sobre todo hay que valorar tu voz. Ahora ya, bromas aparte, a mí me gusta mucho, me llega mucho. Creo que tiene muchas sensaciones. No, no, tú lo has defendido. Tú lo has defendido. Yo valoro a la gente que trabaja y que está día a día. Además, es cierto, lo que ha dicho no se puede estar todo el día criticando a una persona porque le quitas las ganas, le quitas la elección, le quitas la moral. Bueno, pero eso que lo decida el público, no comprarlo, pero yo creo que hay que apoyar a la gente. Y luego que el público decida, bueno, que es como están todo el día macho. Si tiene talento, pues deseamos ir a que vendas muchos discos y cambiamos a lo que se descarguen muchos tonos. Bueno, si el tono tiene, no. Cambiamos en tensión. Nos vamos con Supervivientes. Porque atención, os he traído a alguien.